Buenas tardes queridos amigos, antes de empezar la primera lección, puesto que la anterior era la introducción, para aquellos que piensen leer algo sobre antropología, quiero presentar muy rápidamente la bibliografía que tienen ustedes al final, o en hoja aparte, no lo sé, para aquellos que quieran leer, voy a decir los libros primero, los más fáciles de leer, y los que se pueden entender desde una visión superficial de la antropología y que pueden gustar. Yo empezaría con, por ejemplo, Fromm, El miedo a la libertad, es muy fácil de leer, y es una buena descripción psicológica del ser del hombre. En segundo lugar, se puede leer este que he traído, iré trayendo algunos, y poco a poco les conoceremos la cara por lo menos, un equipo de Juan de Sagún, dirigido por Juan de Sagún, escribió Las Antropologías del siglo XX, este es un libro para ponerse al tanto de lo que son en este siglo las antropologías, Antropologías del siglo XX, después se puede leer los tres últimos que tenéis en la lista, que serían los diferentes autores de la edición de Barcelona, estudios sobre filosofía de la biología, es fácil de leer y sobre todo es muy moderno, porque introduce en la visión de la filosofía desde la biología. Popper, que es famoso y vive todavía, tiene el universo abierto, salió aquí en Madrid hace tres años, es también muy fácil de entender, y Pérez de la Borda, salvar lo real, materiales para una filosofía de la ciencia, también es muy nuevo y muy interesante. Estos serían los que aconsejaría yo para empezar, para empezar, para leer incluso de un tirón durante una semana o dos o tres. Para aquellos que quieran profundizar en la antropología, la de arriba, las partes de arriba son las mejores. Por ejemplo, Gebert, el problema del hombre, que es este, una introducción a la antropología filosófica. Sobre todo los últimos capítulos son muy buenos, Gebert es un gran antropólogo. Arriba de Gebert en la lista tienen ustedes a Gehlen, este es clásico ya, este hombre, Gehlen, publicó su primer libro, El Hombre, el año 40, hace 40 años, largos, y hasta ahora no se ha puesto de moda, esto quiere decir que fue un profeta. Gehlen, el hombre, su naturaleza y su lugar en el mundo. Como buen alemán, escribe muy pesadamente, y hay que leerlo poco a poco, pero, leído el libro, se tiene una buena visión del hombre. Leake, Leake es el investigador y de la familia de investigadores que en el oriente noroeste de África están investigando el origen de la humanidad, todavía hoy. Este es Richard Leake. La formación de la humanidad es un libro muy fácil de leer, es histórico, antropológico, muy fácil de leer, pero profundo a la vez, desde la paleoantropología. Y luego Jung, para aquellos que quieran conocer cuál es la estructura del hombre desde el punto de vista físico y médico, digamos biológico, puro, Jung es catedrático en Londres, Antropología Física, Introducción al Estudio del Hombre. Es un libro que no ha envejecido, como ven, tiene ya 10 años, no ha envejecido y vale la pena leerlo, lo que pasa es que el libro es caro y tiene más de mil páginas, pero se debería leer para tener una visión antropológica de la física humana, no de la psíquica. Y luego, arriba del todo, he puesto los libros siempre imprescindibles, hoy más que nunca, a los cuales seguiremos sin citarlos muchas veces, que son todos, cualquiera de las obras de Teilhard de Chardin, que murió, como saben, en el año 55, hace 30 años ya, y sin embargo sus obras ahora están de moda en la antropología de Europa. Tanto, pero tiene más obras, pero aconsejo, el fenómeno humano, la aparición del hombre, el medio divino, el himno del universo, por ejemplo. Así que, me parece que para todos aquellos que quieran leer antropología, los que quieran leer una introducción a la antropología y fácil, hay que leer los primeros libros que ha aconsejado. Para aquellos que quieran entender antropología a fondo, habría que leer los libros de arriba, y aquellos que tengan tiempo y dinero, sí que conviene que los compren. Por otra parte, debo decir, ya empezando la lección primera, que hoy vamos a dar muchas definiciones de la antropología. Estas definiciones son indispensables para saber de una vez quién es el hombre. Ya en la introducción nos preguntábamos, ¿pero quién es el hombre? Yo espero que estemos aquí todos para saber quién es el hombre, puesto que el hombre, conociéndose a sí mismo, de alguna forma se posee, y de alguna forma tiene capacidades de lograrse. Lo difícil, lo triste es que el hombre no se logre porque se ignore. Y es curioso que el hombre que se dedica a estudiar tantas cosas fuera de sí mismo, no se haya dedicado con más tiempo y con más holgura a estudiarse a sí mismo. Y por otra parte, quiero recordar que si hoy estamos asistiendo al nacimiento de un hombre nuevo, sin duda, y nuevo por primera vez, completamente nuevo, este hombre se edificará sobre el hombre que conocemos. No parte de cero el hombre del futuro, sino que parte del hombre que estamos siendo ya. Y últimamente, quiero recordar además que para todos aquellos que de alguna forma tengan una inquietud religiosa, el creyente, sea de la religión que sea, siempre debe edificarse sobre el hombre. El hombre es el único ser de la creación que puede ser creyente. Sucede, parece que sucede muchas veces, que las creencias se edifican sobre hombres malogrados o no edificados, como puede pasar con ciertos cristianos, por ejemplo. Gente que se dedica a creer, y se dedica a creer montando la creencia encima de un vacío humano. Así se vienen abajo todas las creencias. Todos aquellos cristianos que son cristianos sin ser humanos, no son cristianos, evidentemente. Por tanto, la antropología como base del ser y como edificación del ser es indispensable. Insinué el otro día que la antropología se ha puesto de moda, en los últimos tres o cuatro años, de una moda furibunda, lo cual no quiere decir nada, porque las modas realmente no definen al hombre. Pero la moda en antropología sí, de alguna forma, define una inquietud del hombre. Si nos preguntáramos por qué está de moda hoy, por encima de todo el saber del hombre, sencillamente porque el hombre está asistiendo a su propio fracaso en muchos aspectos, o quizá porque está asistiendo a una tan tremenda y terrible crisis que le cuestiona todo aquello que el hombre creía que sabía de sí. De tal manera que ahora vamos aprendiendo que lo que sabíamos de nosotros no era un saber de nosotros. Y se impone, por tanto, un saber de alguna manera. El hombre que no tiene identidad, el hombre que no sabe quién es, no va por la vida feliz. Es típico. El hombre que no sabe quién es, busca la felicidad fuera de sí. El hombre que sabe quién es, no tiene fuera de sí ninguna infelicidad que le pueda quitar la felicidad. Eso es fundamental. Y de hecho, el hombre del siglo XX se ha dedicado últimamente a buscar la felicidad fuera de sí. Lo cual quiere decir que este hombre ha abdicado, se ha alejado de lo que es él mismo. El hombre del siglo XX no se conoce. Por eso es urgente que nos dediquemos a conocernos. Vamos a empezar con unas definiciones. Y primero, un consejo. En antropología, las definiciones son ontológicas. Esto quiere decir que las definiciones del hombre que demos, no solamente son las últimas que conocemos, sino que además pretenden coger el cogollo del hombre. Pretenden agarrar lo que el hombre es realmente. Esto quiere decir que si hay definiciones que muchas veces no hacen más que enredar las cosas en antropología, deben aprenderse bien, porque la antropología se edifica sobre la definición de estas definiciones. Gracias. 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 Gracias.